Escuchamos las palabras de Nicolás Maduro y de Enrique Capriles refiriéndose a la violencia que está viviendo desde el domingo Venezuela. Queremos saber cuál es la situación actual, porque recordemos que Enrique Capriles le pidió ahora a sus seguidores que simplemente se manifiesten con cacerolas, haciendo cacerolazos. ¿Cómo es la situación actual? Te vamos a preguntar. Lucila Galindo, te saludamos nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Quería contarles que el gobierno tomará acciones legales contra Capriles Radón, que eso lo anunció ayer Nicolás Maduro, durante la inauguración de un hospital público en el estado de Aragua. Esto también tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, y ha dado cabello cuando uno de los opositores intentó tomar la palabra al desconocer la acreditación del actual presidente, que se le quitó la posibilidad de hablar. Es decir, aquí estamos en presencia de una situación extrema, que se plantean dos proyectos antagónicos del país. Por un lado, reconocemos que Enrique Capriles Radonsky tiene un doble discurso, ¿verdad? Que a él, por un lado, ha planteado la paz, la estabilidad política del país, y por otro lado, ese doble discurso plantea, como hemos visto en las últimas 48 horas, como bien decía la presidenta, más de 7 muertos y 61 heridos. Entre los afectados están principalmente dirigentes del PSU, que es el Partido Socialista Único de Venezuela. Hay una pareja de dirigentes que fue fallecida por manifestantes, que también se han informado, han atacado centros de diagnóstico integral, llamados los CDI, que son centros en los cuales trabajan médicos cubanos. Esto aquí hay que hacer un análisis importante, porque ni siquiera en situaciones de guerra se permite atacar o atentar o asediar a una institución de salud con enfermos adentro. Esto realmente es muy grave y ha sido condenado, no solo por Nicolás Maduro, que va a tomar las medidas, sino por el resto de los países de UNASUR, que se manifiesta en contra de lo que aquí se está llamando un golpe de Estado planificado, en lo cual Nicolás Maduro ha revelado que hay injerencia de Estados Unidos, no solo que ha financiado a la oposición durante el proceso electoral, sino también en esta campaña que fue orquestada y planificada, puesto que se ha informado y denunciado que estos centros partidarios del Partido Único de Venezuela han sido planificados a lo largo de todo el país. Es decir, en la misma hora y al mismo lugar se han atacado estos centros partidarios. Lucila, la Presidenta cuando pide que Estados Unidos reconozca la victoria de Maduro es precisamente porque la mirada internacional quizás es la que colabore en llevar paz a Venezuela. Y es importante, nos parece, quiero preguntarte a ti cómo fue la repercusión allí, el reconocimiento de la OEA, de los organismos internacionales, en este caso la OEA, el reconocimiento de la victoria de Maduro. ¿Cómo se tomó en Venezuela este hecho? Bueno, aquí la OEA ha perdido bastante credibilidad como institución y ha sido tomado como un reconocimiento más de aquellas organizaciones internacionales que anteriormente no han respetado la soberanía de este país. Recordemos que en la última elección del 7 de octubre la OEA no fue invitada a participar, si la UNASUR, si el Centro Cárter, y bueno, de todas maneras, este tipo de afirmaciones o confirmaciones de insulsa siempre son positivas porque tienen que ver con la legitimidad de las instituciones. Pero realmente lo importante es, aquí a destacar, para la audiencia argentina es que el pueblo que ha votado por la continuidad de ese proceso político generado por, como ellos llaman, el comandante eterno, Hugo Chávez, el pueblo no se ha tentado por estas agresiones de algunos sectores, de la oposición no se puede generalizar, por supuesto, pero agradecemos que la población ha sido sabia, ha sido inteligente y no ha mordido esta, como se intenta analizar aquí, una especie de golpe que se ha hecho generar. ¿No hay miedo, Lucila? Hay personas que tienen miedo, yo conozco a algunos venezolanos que diariamente hacen sus ejercicios en un parque muy bonito que se llama el Parque del Este, en donde, bueno, es como la parte central de Caracas, donde la gente va a hacer ejercicios, y hay personas que son pertenecientes a sectores del chavismo que tienen miedo de ir a caminar allí porque tienen miedo de provocaciones. Y esto, bueno, realmente se manifiesta de ambas partes. Por un lado, la misma gente que ha votado a Capriles Radonsky se siente en una situación de frustración porque realmente hay que reconocer que sí ha hecho una buena elección el partido opositor porque tiene prácticamente la mitad de esos 19 millones de electores. Es decir, hay que reconocer que la brecha se redujo, que los que no están conformes con este proceso político que ya lleva 14 años, han hecho una buena elección, se las ha reconocido, pero las reglas del juego que se plantearon desde el principio a través del Consejo Nacional Electoral fueron que el que ganara por 50% más uno era el ganador. Lucila, la última. Tenemos que ir cerrando, pero la última y quizás lo que más preocupa porque los tiempos comienzan a cortarse. El viernes será el acto de asunción, allí estarán los mandatarios más importantes de la región. La pregunta es si habrá garantías, si este clima de aquí al viernes se va a agravar, se va a calmar, habrá garantías, estamos en camino de paz. ¿Cuál es tu mirada hacia lo que viene? Yo creo que gracias a los organismos de la región como la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR, que entre los países hermanos se han profundizado y se ha generado una situación única e histórica en los últimos 200 años. Recordemos que cuando ha sido el golpe de Estado en Paraguay, el resto de los países dejó por fuera a Paraguay en el MERCOSUR. Ahora Paraguay tiene elecciones este domingo. Asimismo, cuando nosotros solicitamos al Reino Unido diálogo por el tema Malvinas, los primeros en apoyarnos fue el comandante Chávez, que amenazó comandar un buque petrolero a la zona de Malvinas, sino que el resto de los países también se solidarizó. Asimismo está pasando ahora con Bolivia, que legítimamente está pidiendo una salida al mar a Chile, ¿verdad? Entonces, esta situación es sumamente importante que se fortalezcan todas las posibilidades de profundizar la integración latinoamericana. En cuanto a tu pregunta, creo que están garantizadas la seguridad de los 15 mandatarios que ya han confirmado la asistencia a la asunción legal del presidente Nicolás Maduro que se va a realizar en la Asamblea Nacional. Bien, Lucila, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y la última pregunta tiene que ver con vos. Vos sos la enviada especial de 360 y de Radio del Plata por las elecciones del domingo pasado. Calculo que por todos estos incidentes te estás quedando en el país. ¿Tenés pensado cuándo regresar? ¿Cuándo te tenemos acá en la Argentina de nuevo? Yo creo que es importante que uno haga un seguimiento de esta situación porque recordemos que desde el norte del sur se ha gestado esta situación que yo referenciaba en cuanto a la situación maravillosa que estamos en, que somos contemporáneos de asistir a una fortaleza enorme. Creo que requiere que podamos cubrir y dar noticias a toda nuestra audiencia argentina que ha sido manipulada desde hace más de 10 años acerca de todo este proceso bolivariano y que en cuanto más podamos informarnos y estar integrados conociendo nuestras diferencias creo que es sumamente importante que sigamos transmitiendo todas las noticias desde aquí de Venezuela. Así que sigo colaborando con ustedes, colegas. Muchas gracias. Y bueno, sigo pendiente. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde la Argentina. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso. Gracias.